Voy a leerle, porque ya se lo hemos afirmado antes, se lo hemos comentado. Dice, un tercer sponsor de Begoña Gómez subió un 3.900% en su facturación al gobierno. El tercer grupo es Barrabés, que apoyó la plataforma de Begoña Gómez y Globalia, la hub de Bacalba. Y, atención, estos señores pasaron de facturar en el 2017 57.000 euros con el Partido Popular a, cuando llega Pedro Sánchez, facturar 20 millones de euros. El señor Don Luis Asúa, usted que es... ¿Barrabés se dedica al esquí? Esto no puede ser que Barrabés son. Sí, Barrabés, el grupo Barrabés, sí. El grupo Barrabés. Estos son los que más venden. Y vendían ropa de la Guardia Civil al Partido Popular. Ah, pero a lo mejor será otro grupo, porque Barrabés se dedica al esquí. Bueno, aquí pone el grupo Barrabés. Y facturaba en el año 17 57.000 euros. Se mete la hub de Globalia, la que estaba, que sirvió de soporte a Begoña Gómez para protagonizar eventos. ¿Y hacen uniformes de esas fotos o qué hacen ahí? No, no. Directamente se pone ahí a apoyarlo y de 57.000 euros empieza a facturar con el gobierno 20 millones de euros. Usted que es empresario, explíquenos cómo se puede hacer eso. Que me digan dónde se hace eso, la verdad. Es que eso es lo que importa. El problema de este país nuestro maravilloso, en muchas cosas, y terrible en otras cosas, es el Estado. Tenemos un Estado que está absolutamente elefantiásico, que decide quién es rico y pobre. Y cada vez decide quién es rico y pobre. No por méritos, sino por chollos de estos. Hombre, yo no sé Barrabés a qué se dedicaba. Barrabés tiene una tienda en Cerler de esquí que, como la bruja de oro esta de la lotería, se empezaron a vender online a lo bestia y se convirtieron en la primera tienda de esquí de, no sé si de Europa o de España. Era tremendo aquello. Pero vamos, facturaba mucho más de 57.000 euros. Era otro Barrabés o Barrabás. A lo mejor es Barrabás, tú. Bueno, Barrabás. Ahora que estamos en Semana Santa, puede ser. Se va a Barrabás. Pero vamos, que sí, sí. El problema es, yo creo que hace falta, en Estados Unidos hay una figura que creo que es muy incómoda, que es la del fiscal independiente. Aquí es imposible. Pero yo reitero, hay una oficina de la lucha. Tienda de material de ropa y calzado de montaña. Claro, claro, si es que era fantástica. Si Barrabás es esa. La que vendía la ropa. No, no, porque Barrabás facturaba mucho más de 57.000 euros. Es imposible. Barrabás era... Ah, el Estado. Ah, bueno, bueno. O sea, Barrabés, el grupo Barrabés. Cuando está ACTP en el 2017... Claro, vendían cosas de esquí. El Estado no compra cosas de esquí. Claro, le compraba material agorecimiento. A lo mejor el ministro este que tenemos. Entonces, pasan de facturar 57 millones de euros a... No 57.000 euros. 57.000 euros, perdón. A hacerse amiguitos de Begoña de las Mercedes. Y de golpe por raza, 57.000 euros se convierten en una facturación de 20 millones. Pues es un chollo. Una maravilla, ¿no? Ahora que estamos en la sala más alta, el milagro de los peces y los panes. Sí, sí, sí. Que lo miren. Pues es que la cuestión es que lo miren. Aquí hay un tema que yo no entiendo porque, evidentemente, todos los que vivimos en el mundo privado, sabemos que gestionar una empresa es dificilísimo. Como mucho vas a tener un margen de un 3, gestionando muy bien, 3,5, un 5, como mucho. Y resulta que tenemos la trama de Coldo. Salvo que conozca a Begoña. Claro, ahí es donde entramos. Y es que en años o en meses se disparan los beneficios. ¿Qué pasa? Que estos señores no pagan impuestos. Es que estos señores no pagan sueldos. Es que estos señores no tienen gastos de explotación. No tienen que financiar circulante. No tienen que financiar nóminas. No tienen gastos de importación y exportación. No tienen, en definitiva, un plan de negocio. Porque, claro, que nos lo cuenten el señor Luisa Suba. La gente Arantxa y yo estamos aquí un poco como idiotas dentro de este mundo diciendo a qué nos estamos dedicando nosotros cuando en cuestión de años resulta que es que tiene unos beneficios, repito, del 200%. Fernando, es que tú no eres amigo de Begoña Gómez. Que cuando yo antes he explicado cómo funciona la Oficina de Conflictos e Intereses no quiere decir que yo esté de acuerdo con que ese tipo de figuras, instituciones que parece que van a servir para algo, luego no sirven nada más que para coartada o para ciertos casos que son de gente que no son la esposa del presidente del gobierno. Porque aquí hay que ver una cosa. A Koldo se le ha pillado con el carrito del helado porque tiene el dinero aquí. Pero si tú tienes a tu disposición, esto es una suposición, pero tú tienes a disposición un Falcon que te permite llevar el dinero de aquí a allá o montar empresas offshore o abrir cuentas en paraísos fiscales, todo eso no lo puede hacer un medio gángster que esté en España haciendo chanchullos con contratos. Porque se necesita, digamos, otra infraestructura. Esa infraestructura, ¿quién la tiene a su disposición? Pues gente muy poderosa, gente que puede hacer esas cosas. El problema de ese tipo de infraestructuras y luego demostrar que ha habido negocio o no ha habido negocio porque eres amigo de Begoña, hay que demostrarlo. Y tú lo sabes, Fernando. Tienes que pillar a la gente con los papeles y eso es muy difícil. Por eso el otro día yo cuando me preguntaban en el caso de Koldo, ¿a Avalos le van a pillar? Pues ahora que han... Muy difícil. ¿Por qué? Porque han bajado el delito de malversación. Ahora ya el delito de malversación tienes que demostrar que te lo has llevado a tu casa. Y si tú tienes el dinero fuera y no te pillan con el dinero fuera, ¿cómo lo demuestras? Es evidente que cualquiera que se relacionaba con Begoña Gómez pues tenía luego mucha suerte en los negocios. Pero eso a la hora de demostrarlo es tan difícil. Sí, pero hay una cuestión que yo no entiendo nada porque es que no salen las cuentas en el sentido... Esta gente no paga impuestos, no paga seguridad social porque es que tú no puedes tener unos beneficios tan tremendos porque es imposible. No salen las cuentas, es que no salen las cuentas pagando impuestos. Pero si esta EI de Europa está forrándose con los viajes de los inmigrantes. Bueno, eso también. Es que claro, ellos ¿de qué viven? ¿Por qué pueden tener beneficios? Pues porque el Estado, el gobierno, les da trabajo, les da contratos, les da contratos bajo cuerda. Que por cierto, muchos de esos contratos pueden estar financiados también por la Unión Europea. Yo no soy tan optimista como lo es Luis porque la señora von der Leyen también ha tenido ciertos problemas, porque se está dando mucho dinero a los países y todos tienen sus problemas. Y ojalá, ojalá se haga una catarsis no solamente en España sino también en la Unión Europea. Pero que hay que entender que los hoteles donde se están alojando esos inmigrantes ilegales están cobrando una fortuna. Es que estamos pagando 5.000, 7.000 euros al mes por cada uno de los menas. Entonces esto es un grandísimo negocio donde se están forrando cuatro y esos cuatro son amigos posiblemente de Begoña del presidente del gobierno.